Muy buenas tardes chicos, ¿qué tal? Soy Roberto, Roberto Romero, en internet Roberto Geek, en Twitter, en todo sitio Roberto Geek. Me dedico a esto, sobre todo, me dedico a hacer cosas en 3D, hacer efectos especiales, integraciones, me dedico a hacer vídeos, streaming en directo, sobre todo últimamente bastantes, ahora os cuento un poco en qué estoy también, también hago fotografía profesional y un poco de composición y desde hace un tiempo estoy también desarrollando, no soy un desarrollador, os juro. ¿Quiénes son desarrolladores? ¿Artistas gráficos? ¿Los demás qué hacéis? Estudiar. ¿Qué estudiáis? Informática y ADE. Informática y ADE, ¿por allí? Industriales, Informática y Teleco, Informática, ¿vosotros? ¿Perdona? Ah, perfecto, muy guay. Vale, pues un poco yo, a mí me gusta darle un poco a todos los palos de siempre, ¿no? O sea, de aprender y de leer y eso. Bueno, y eso es un poco lo que soy yo. Trabajo en dos sitios actualmente, uno es Campus Party, que es mi trabajo full time desde hace cuatro años. Llevo toda la parte de audiovisuales, vídeo y tal, hago los streaming de las campus, voy por todas las campus del mundo, acabo de estar en Brasil, que es la leche de ir a una campus que fuera de España. ¿Alguien ha ido a Campus Party de aquí? ¿Sí? ¿Te mola? Pues las de fuera molan mucho más, o sea, es la leche. Sí, porque esto está lleno de gamers, que también mola mucho, pero fuera hay un montón de contenido y de cosas para aprender que te quedas. Un poco ahí es donde me encontré, después de muchos años sin dedicarme al 3D, con Unity y todo este rollo de los videojuegos y me volví a reenganchar, ¿no? Y a raíz de eso, conocí a un chico que es mi socio, que iba a estar conmigo hoy pero no ha podido venir, y hemos fundado una startup que se llama UndoSpace. En UndoSpace nos dedicamos a cosas con realidad virtual, experiencias, no solamente de entretenimiento, sino también enfocadas a otros ámbitos, que creemos que es lo que puede marcar la diferencia de aquí a un futuro cercano. ¿Vale? La realidad virtual, a ver si no se me bloquea la pantalla. Vale, la realidad virtual, ahora mismo, ¿qué es lo que es? Pues porque es algo que ya está existiendo, o sea, no es nuevo. Esto es un aparato que acaba de salir en Kickstarter hace un año y pico y tal, pero la realidad virtual es algo que ya existe y se nos muestra como algo que puede que no exista, ¿no? Eso es lo que dice el diccionario, pero en realidad, vamos a ver qué es lo que ha pasado en este tiempo, ¿no? Este que existe el término virtual, realidad virtual. El término realidad virtual se acuñó en finales de los 80. Un tío súper loco con rastas, que debía estar de ácidos hasta arriba, dijo un día, una realidad virtual alternativa, ¿vale? Desde entonces, ¿sabes? O sea, se estaban inventando ya los primeros cascos y tal, más o menos son iguales que lo que hay ahora. Si veis este prototipo de aquí, que era de NASA de los 90, no sé exactamente el año, es muy parecido a unas Oculus. O sea, la verdadera diferencia está aquí. O sea, ¿os acordáis de la Super Nintendo y eso? O sea, estos gráficos eran la polla en su tiempo, ¿sabes? Pero ahora mismo es una mierda. Ahora mismo lo que mola es esto, que es lo que viene, ¿no? La nueva generación, los gráficos de la hostia. Esto es una de las patas donde la realidad virtual se fundamenta, ¿no? Donde ahora mismo podemos hablar de una verdadera realidad alternativa, ¿no? Donde en realidad nuestro cerebro se puede confundir y podemos llevarle a otro mundo, ¿vale? Hasta esta ley la puse porque es un libro muy entretenido que me lo compré hace años, ¿vale? Que habla sobre realidad virtual, gráficos generados por ordenador, pero es un libro de 1992. Es muy divertido leerlo. Si alguna vez tenéis oportunidad de echarle un ojo, es fantástico. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Ahora tenemos una capacidad de cómputo en los ordenadores de la leche, ¿vale? Antes no la teníamos. Entonces ahora mismo estos cacharros, unas Oculus Rift, que es lo que ahora mismo está un poco revolucionando el mercado, tiene mucho sentido porque podemos crear entornos virtuales que sean espectaculares, ¿no? Y que realmente nos sumerjan en algo real. Esto es una Virtual Boy, no sé si alguno la habéis conocido o habéis leído sobre ella. O sea, costaba 180 dólares, creo que era en el 98 y tal, y era una mierda, no es realidad virtual siquiera. Eran dos pantallas y te simulaba 2D en 3D. No tenía mucho sentido y por eso creo que duró un año en el mercado. Era un fail de producto de Nintendo como un montón de ellos, ¿no? Y ahora salió Oculus. Hay mucha diferencia entre el modelo que dicen que va a ser el comercial al modelo que tenemos ahora, que es un poco más tosco. ¿Y quién está ayudando muchísimo? Steam. ¿Quién tiene cuenta de Steam? ¿De aquí? ¿Por qué está ayudando Steam a la realidad virtual? Steam ahora mismo es una plataforma de juegos que cuenta con más de 74 millones de usuarios. Esos son más que si juntan los de PlayStation y los de Xbox en la leche y además han puesto esto compatible con realidad virtual en algunos de los juegos. Están apoyando duro. Hace poco han sido los días de desarrollo de Steam donde Steam ha creado, o sea, Valve ha creado un prototipo de gafas de realidad virtual bastante más avanzadas que estas para demostrar las posibilidades reales, con una pantalla de resolución de la megaleche. Luego veréis cuando probéis que estas gafas tienen una resolución muy muy baja, ¿vale? Se ven los píxeles, pero para desarrollar es más que suficiente. ¿Vale? Steam está apoyando el desarrollo de los juegos en realidad virtual y de los sistemas de entretenimiento. Eso está haciendo que Oculus tenga mucho sentido y que miles y decenas de miles de personas estén comprando la gafa de desarrollo, ¿no? Vale. ¿A qué nos lleva esto? Ponernos una gafa de realidad virtual, tener unos gráficos de la megaleche y tal. Experiencias, ¿vale? Lo que mola de la realidad virtual es la experiencia. Cuando tú te las pones te metes en otro mundo, ¿vale? O en el mismo mundo también puede ser, depende si lo que estás viendo es lo que tienes delante en realidad. ¿Vale? Pero lo realmente importante es cómo percibimos la realidad virtual. Ahora mismo hay un montón de hardware, de interface para controlar los personajes, los avatares, ¿no? Que están generados en el mundo virtual y las sensaciones son distintas. ¿Vale? Esto es un cacharro que tiene una superficie deslizante. Abajo tienes unas zapatillas especiales y pasas andando así como Michael Jackson. ¿Vale? Y te va moviendo el personaje. Ahora te lo digo. No me acuerdo del nombre. Se me ha olvidado. Entonces, joder, que lo tenía en la punta de la lengua, pero nada. Vale. Con estos cacharros lo que tenemos es una experiencia más inmersiva, ¿vale? Porque cuando nosotros hacemos que andamos, el bicho en la realidad virtual anda. Igual que si llevamos una pistola, no sé qué. Pero vamos a ver que hay varios tipos de percepción, ¿no? De la realidad virtual. Cuando nosotros estamos sentados, tenemos más partes del cuerpo que están apoyadas, que están en contacto con una superficie. ¿Vale? Cuando estamos de pie solamente tenemos los pies. Cuando estamos sentados es el culo de la espalda. Cuando estamos tumbados es toda la parte posterior del cuerpo. Esto es importante, ¿por qué? Porque los estímulos externos que recibimos cuando estamos dentro de una aplicación de realidad virtual son súper importantes. Si tú aquí, que estás en una montaña rusa, la silla te está traqueteando, igual que en la realidad virtual. Tienes un ventilador en la cara que te está echando aire. ¿Sabes? Imagínate que está lloviendo en el juego. Tienes algo que te está soltando agua, te está chipeando en la cara o algo. La inmersión en esa realidad virtual va a ser la leche. O sea, muchísimo mayor. Y lo que estamos buscando cuando desarrollamos una aplicación de realidad virtual es justo eso. Que la persona que esté viviendo esa experiencia tenga una inmersión completa. Lo más completa posible. Eso es lo que hace que tu cuerpo piense que no estás donde estás realmente, sino que estás en esa otra realidad. ¿Vale? Así es como quiero empezar el taller. Porque lo importante aquí no es lo que vamos a ver luego de Unity, de cómo desarrollamos, sino qué es lo que vamos a desarrollar, para quién lo vamos a desarrollar y con qué finalidad. Y un poco esto es súper importante porque tenemos que estar pendientes de que las experiencias sean satisfactorias para las personas. ¿Vale? Un poco lo que os he dicho es eso. El contacto con la superficie, más los estímulos externos, más la calidad gráfica de la leche que ya podemos tenerla, nos da una experiencia de lo más inmersiva. Vale, he juntado un par de ideas, solamente un par de, un vídeo y una imagen creo que es, de ideas que se están desarrollando ahora mismo. Ideas locas. Esto son unos tíos que lo que han hecho es poner una habitación con cámaras donde te traquean el movimiento, que lo habréis visto si tenéis los feed de RSS al día. Y lo que haces es matar zombies en una habitación. El problema, cuando te pones las gafas no estás viendo tu entorno. ¿Vale? Pero si alguien es capaz, y a ver si me entiende la idea, de traquearte como aquí, en una habitación, veis que luego el entorno virtual es reducido, tiene más o menos las mismas dimensiones que puede tener la habitación. Si tú traqueas esa habitación y te da las coordenadas de donde tú estás, tú puedes ir a ciegas con las gafas sin saber bien en el espacio físico real dónde estás, pero en el mundo virtual te puedes mover sin ningún miedo a tropezarte con nada, ni a caerte ni a pegarte una hostia contra la pared, porque sabes la distancia real a la que estás. Estos tíos han hecho esto y creo que lo acaban de presentar en una feria hace muy poco, y es la leche, porque nosotros estábamos desarrollando, lo que hacemos en UndoSpace ahora mismo son prototipos sobre todo. Y mi socio es vasco y estábamos haciendo una aplicación de pelota vasca donde con un esquilete en la pista de pelota vasca te traqueaba tu posición. Más o menos lo mismo que esto. Entonces tiene mucho sentido. Otras cosas que también he visto es gente que pone dos cámaras web delante de cada ojo en las Oculus y lo que tú estás viendo realmente es lo de fuera y luego te imprimen una capa por encima. Bueno, son proyectos guays. Lo otro, a ver si me lo pilla. Otra vez. Vale, ahora me las ha pillado todas seguidas. Vuelvo para atrás. Vale, esto es una cosa que hicieron los chicos de ELITA, del Instituto Técnico de Aragón, que son la leche, estuvimos con ellos en unos días de Oculus que hicieron. Y para el último, ¿cómo se llama esto del IFEMA, donde presentan las comunidades y del turismo y todo esto? Hicieron una máquina que era una lancha, a través de un vídeo en 3D, con las Oculus tú podías estar dentro de la lancha, mirar alrededor, el vídeo era 360, no 3D, perdón, el vídeo era 360 y tú podías estar montado en la lancha y hacer rafting de verdad, solamente cuando la gente estaba remando, el vídeo iba para adelante, avanzaba, si la gente se quedaba quieto, el vídeo se pausaba y además la lancha iba con un sistema de ejes y movidas que lo que hacía era desnivelar la barca al mismo tiempo que en el vídeo sucedía. Entonces la sensación, la inmersión, lo que se estaba diciendo de los estímulos externos, son súper importantes a la hora de desarrollar una aplicación para la realidad virtual. Vale, y vamos a las interfaces de interacción. Tenemos algunas interfaces nuevas, como son LiveMotion, ¿conocíais alguno de LiveMotion? LiveMotion es un pequeño sensor, además le tengo aquí, luego le podéis probar los que no lo hayáis visto nunca, que lo que hace es que te reconoce las manos, te reconoce las manos y un nivel de detalle y de precisión de la leche. Te reconoce todas las falanges, te reconoce las dos manos, puedes mezclar una mano tuya con una otra persona, o sea, el sistema funciona súper bien. Tienen una empresa en Estados Unidos con 72 personas solo trabajando en este cacharro, solo para, ya lo tienen hecho, pero están mejorándolo, están añadiendo funcionalidades, están haciéndolo más preciso. O sea, este cacharro es una interface muy buena. Funciona más o menos como el Kinect, son dos cámaras, ¿vale? Por dentro en 3D, y un poco pues el sistema es ese. Una te captura la profundidad y la otra te captura el movimiento, algo de eso. Tenéis más información en la web. Kinect 2. Kinect 1, ¿habéis probado todos Kinect 1? ¿Sí? ¿Kinect 2, hay alguno que la haya probado? Vale, la diferencia es la leche también. Con Kinect 1 tú te movías y el bicho se movía al rato, y además no te detectaba muchas articulaciones, era bastante limitado. Pero Kinect 2 ha sido un salto espectacular. Con Kinect 2, por ejemplo, en la mano tienes este movimiento y este otro. Ya son dos articulaciones. ¿Vale? Y luego aparte la resolución, el lag es muchísimo menor. Muchísimo menor lag, gracias. Entonces, esto es un aparato que combinado con realidad virtual puede ser la leche. ¿Por qué? Porque tú cuando estás solamente con las gafas y no tienes otra interfaz que a lo mejor un mando de la Xbox, pues la experiencia no es del todo satisfactoria. Tú a lo mejor puedes estar sentado en la cabina de un avión, con tu mando y tal, pero bueno, dices, sí, tengo un mando de Xbox. Pero si tú estás con un Kinect delante, que te está reconociendo el cuerpo, y tú estás haciendo así, te está viendo la mano, tu mano no, esta mano, estás viendo la mano del avatar, de la realidad virtual, la experiencia cambia de la leche. También, entonces, volvemos otra vez a la experiencia. Siempre es lo mismo. Estamos buscando la forma de hacer las experiencias más inmersivas. Vale, este mes te he puesto un vídeo porque justo de lo que os estaba hablando. Esto es un cacharro que va a salir ahora. Hasta ahora había uno que se llamaba Hydra, de Razer, que era parecido, pero esto es como un upgrade de la mega leche. Eso es de lo que os estoy hablando. Si veis, el tío tiene un receptor aquí que se ocupa de la parte del tronco y de todos estos movimientos. Luego tiene dos cacharros en las manos y aparte, el stem también viene con un montón de accesorios, hasta para ponerte los pies y para que vea todos los movimientos que hacen. Si os fijáis, el tío con los mandos, ahora veis que va a cerrar las manos porque puede controlar hasta las manos y todo. Es espectacular. Ahora, juntar esto con eso y tenéis una experiencia de realidad virtual de la leche, que es un poco lo que vamos buscando. Vale, y un poco lo que os iba diciendo. No solamente es entretenimiento en realidad virtual. La realidad virtual mola mucho porque es un cacharro que cuesta 300 dólares con gasto de envío y todo puesto en casa aquí en España. Son 280 euros. Es muy barato comparado con otras soluciones. Hace años, los cacharros estos de realidad virtual estaban en 15 o 20 mil euros. Eran imposibles de comprar, pero ahora mismo son súper accesibles. ¿Qué quiere decir? Que si yo puedo hacer aplicaciones que me sumerjan en un mundo, puedo contar con interface como puede ser Kinect 2 o como puede ser LeanMotion, que me hagan tener una precisión a la hora de controlar mi avatar o unas manos virtuales de una manera súper precisa. ¿Qué cosas se pueden ocurrir que podemos hacer con esto? Hay mil industrias ahora mismo mirando, bueno, esto en realidad no sé si conocéis el Surio Simulator, es un superjuego, pero salud y medicina, la cantidad de gente que estudia medicina que tiene unos cacharros súper caros y que las herramientas de medicina son increíblemente caras para hacer prácticas, solo para hacer prácticas, porque claro, una persona que acaba de estudiar medicina no va directamente a hacer una serie de operaciones que son súper, tienen que practicar antes. Con esto, los costes se reducen un montón, cuánto cuesta una máquina de esas, pues tengo una amiga que está haciendo el MIR, tiene una máquina de 15.000 pavos que estamos intentando hacer justo la simulación ahora, hace la parotomía, que es una cosa que se mete en tubitos dentro de las personas y para meter por ahí no sé qué historias porque es súper complejo y la máquina de esa cuesta 15.000 pavos y se rompe con mirarla. Si nosotros somos capaces de meterla en un mundo virtual y a través del Inmotion o de Kinect podemos simular con una precisión absoluta los movimientos de la mano, estamos reduciendo el coste en una barbaridad. Si le sumas software y máquina se te está quedando muy poco dinero por persona. Podemos dar acceso a estudiantes a que descubran una nueva forma de aprender. Educación es que es básicamente la educación es el campo más amplio donde se puede aplicar todo esto en la red virtual. Imaginaros que los niños estudiar es un coñazo lo sabemos todos ¿no? ¿O no? ¿A alguien le gusta? O sea, estudiar tal y como está planteado ahora estudiar. Sin embargo, un niño que pueda descubrir cosas de historia metiéndose en un mundo virtual que en realidad es un mundo que existió antes o un investigador que pueda ver ciudades y pueda recrear ciudades sin meterse dentro. Las posibilidades son enormes. Obviamente estamos con el entretenimiento o sea, a todos nos mola jugar todos tenéis una cuenta de estima así que lo doy por hecho. Y además Team Fortress 2 con las Oculus es espectacular, mola un montón. Infinito, ¿no? Infinitas son las posibilidades que tenemos para hacer con un kit de realidad virtual y más que nada pues mira, cuando estuve con la gente estadelita de Zaragoza había una chica que estaban intentando hacer una startup en la que tenían como objetivo gente que había perdido el brazo que se les ponen implantes sabéis que con las terminaciones nerviosas terminaciones nerviosas emiten impulsos y esos impulsos son los que controlan la prótesis pero esas prótesis son muy caras y son muy difíciles de manejar si toda una persona antes de eso le pones un dispositivo en las terminaciones nerviosas que recoja esa información y en la realidad virtual él puede practicar durante todo el tiempo que quiera con esa prótesis que no le está costando dinero más que lo que costará el software y lo que costará las gafas está mejorando la vida de personas está reduciendo costes de una industria que es súper cara o sea, se puede utilizar para mejorar el mundo se puede y las posibilidades solamente están en las que nosotros queramos imaginarnos es la leche y un poco eso era todo lo que tenía que contar de chapa y ahora voy a empezar con la demo de Unity que es una demo muy sencilla en la que voy a construir una escena vamos a ver cómo funciona el módulo de Oculus para Unity y después de eso vamos a probar las Oculus que me imagino que es lo que queréis todos ¿vale? así que voy a abrir un momentito aquí voy a cerrar aquí a ver si la resolución nos deja porque es un vamos a cerrar vale no sé si nos dejará esta resolución bueno vamos a ver ¿os he dado mucho el coñazo o no? no ha sido una chapa muy gorda mi escritorio está siempre ordenado esto es por la resolución ¿vale? no Unity vale bueno vamos a ver si me puedo poner esto en su sitio a ver ¿está donde me dejas tirar? bueno dime no seguidme voy a importarlo yo ahora voy a hacer una nueva escena vale bueno pues esto es Unity bueno lo voy a resetear a ver si puedo close close no no se puede vale voy a abrir una nueva escena así lo hemos hecho al principio Unity es un programa que es un un framework para hacer videojuegos o sea solamente es la herramienta para meter cosas de otras fuentes ¿vale? mezclarlas y programar las rutinas y programar el videojuego ¿vale? es muy sencillo de utilizar pero inherentemente en Unity no se puede modelar bueno a ver esto no se puede lo voy a decir entre comillas porque sí que se pueden hacer cosas pero no es no es un programa para modelar en 3D no es un programa para crear mundos ¿vale? es un programa para unir todas esas piezas ¿vale? y crear entornos virtuales videojuegos etcétera ¿vale? voy a crear un nuevo proyecto para empezar desde cero y así lo veis ¿vale? los que estéis siguiéndolo si voy muy rápido o hay algo que te da problema me lo decís ¿vale? ¿eh? ah vale perfecto no te preocupes de todas maneras YouTube es vuestro amigo y hay millones de tutoriales mucho más completos que el que os voy a dar hoy y ahí vais a prender un huevo o sea que por aquí no tenemos mucho tiempo y tampoco los medios son son los idones pero bueno cuando creamos un nuevo proyecto en Unity le damos un nombre que le vamos a poner demo techfest lo primero que nos aparece es que paquetes queremos incorporar Unity trabaja por paquetes por defecto Unity tal cual solo no tiene absolutamente nada tiene un módulo para crear scripts tiene un módulo para programar cosas pero no tiene todo todo eso que que se llaman los medios ¿no? o sea no tiene no tiene nada entonces vamos a a empezar a importar paquetes y vamos a importar un paquete que se llama Charaster Controller que nos va a dar unas herramientas para crear los PJ vamos a meter también Light Flare si nos da tiempo meteremos un Light Flare en el sol para que quede más bonita la escena vamos a meter también Skyboxes para crear unos cielos estos son paquetes que vienen predefinidos todos se pueden se pueden comprar paquetes hay una cosa que se llama Set Store dentro de Unity donde hay mil millones de cosas o podéis contratar a un modelador 3D para que os lo haga y se puede meter y es muy fácil manejarlo vamos a meter la parte de terrenos que es lo que vamos a crear vamos a crear un terreno con un laguito con árboles y un PJ que sea compatible con las Oculus entonces ponemos también el creador de árboles y vamos a poner el agua para que se vea más bonito veis aquí abajo tengo un Light Motion Starter Kit hay un Developer Kit para el Light Motion para que tú puedas manejar los mundos sin necesidad de un mando solamente con Light Motion y es muy fácil porque solamente tienes que incorporar el controlador darle cuatro líneas de código y ahí ya tienes ir para adelante ir para atrás para la izquierda para la derecha y te puedes mover es súper sencillo Unity está muy muy estandarizado vale quiero guardar los cambios no quiero guardarlos Unity está muy estandarizado en la industria vale es tan sencillo que muchísima gente empezó bajándose la trial vio que era muy fácil empezó a crearse sus mundos obviamente solamente con dinero en el Asset Store te puedes crear un juego puedes creártelo puedes comprar los escenarios puedes comprar los los caracteres puedes comprar las animaciones lo metes todo lo mezclas y te sale un juego es relativamente súper sencillo y no tienes que saber ni de programación ni de modelado 3D ni de nada solo tienes que tener la idea y leer tutoriales y poco más muy sencillo vale a ver si nos va creando el el proyecto todo Bueno, todo lo que tarda en Inti es eso, en crear el proyecto. Perfecto. Por defecto en Unity tenemos varios paneles, aquí es donde vamos a tener toda la jerarquía de objetos que tengamos en la escena, aquí es donde vamos a previsualizar la escena y este es el inspector de cada uno de los elementos. Cuando seleccionemos en la jerarquía un elemento nos saldrán las propiedades de ese elemento en el inspector. Aquí abajo tendremos el proyecto y dentro del proyecto tendremos todos los assets que podremos incorporar a la jerarquía del proyecto para utilizarlos. No tiene muchas cosas más. Es importante manejar Unity con ratón porque con traspaz es un poco locura. Pero bueno, el movimiento y todo lo normal. Si alguien ha cogido alguna vez un paquete 3D con Q, W, R, modificamos bien los primeros botones de arriba a la izquierda. Es la manita para hacer pan, la W es para moverte, la E es para rotar y la R es para escalar cosas. Luego ya veremos que lo mejor para escalar y para rotar es utilizar un menú contextual donde tú metes los valores y así ser más precisos. Ahora mismo no tenemos nada, entonces nos vamos a ir a un menú que hay aquí arriba que se llama GameObject, donde vamos a crear un terreno, que es lo primero que vamos a tener. Terrain. Un terreno no es más que un plano. Si yo saco el wireframe vemos que es un plano y tiene un montón de nada. No tiene absolutamente nada más que la malla. En terrain tengo aquí a la derecha en el inspector, como lo tengo seleccionado me aparece en el inspector de aquí a la derecha. Aquí abajo tengo una parte que es configuración del inspector, o sea, de configuración del terreno y donde puedes, o sea, realmente, mira, todos estos botones os voy a explicar un poco. Sirven para tú poder pintar el terreno. Si tú utilizas el pincel con estos botones sobre el terreno, tú puedes ir levantando, veis que va cogiendo más malla el terreno y van habiendo pequeñas variaciones de altura, ¿veis? Entonces tú puedes ir aquí pintando, voy a ponerlo sin wireframe que se verá mejor texturado, así, ¿veis? Entonces, pues así puedes ir pintándote, puedes decirle que tenga más potencia el pincel, que tenga menos, que tenga el diseño sea distinto, más grande, más pequeño, con forma de estrella, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo dejas pulsado más tiempo se crean cosas más altas, ¿vale? O directamente puedes hacer lo otro, que es lo que iba a hacer, que hay un montón de paquetes que te crean imágenes en blanco y negro fractales, incluso hay programas de diseño de terrenos que directamente te dan un mapa en blanco y negro en formato RAW, que no es más que una imagen en formato blanco y negro, que no tiene más. Yo ya me he creado un antes de venir, luego si queréis, si alguno os interesa, os doy el nombre del programa que uso. ¿Dónde está? En el escritorio, en la carpeta donde tenía todo, tengo aquí el mapa de altura, que lo exportas, lo importas y directamente al importarlo, lo que hace Unity es que te... Ah, vale. Una cosa muy importante es que si el mapa de altura lo hacéis en Windows, al darle al botón de importar, en el menú contextual, os dice si lo habéis creado en Windows o en Mac, porque al final es un MMP, cambia la forma en la que ordena los píxeles. Creo que es por la altura, la X y la Y. Vale, nos vamos a ir al escritorio. Otra vez se lo vamos a coger. Vale, veis, aquí está ByteOrder, que está puesto para Mac, para Windows, importamos y ahora sí, nos ha puesto el... Tenemos un terreno, ¿vale? Veis que es súper sencillo, o sea, en realidad el mapa nada más que me estaba diciendo, los negros son los que están en cero, los blancos son los que están en altura y eso me ha dibujado este pequeño terrenito. Vale, ¿qué más tenemos? Aquí al lado de... Vale, podemos crear árboles, podemos... Cada uno de estos botones sirve para una cosa. Os los cuento por encima, pero bueno, solamente con que abráis Unity en casa, los que estéis interesados y le echéis un vistazo, cuando plantas el cursor por encima te dice para lo que vale. Esto es para expander las montañas, para controlar las montañas, este es para hacer suavizados dentro de las elevaciones que habéis hecho, esto es para pintar textura, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? La textura no está definida, vamos a añadir textura y tenemos por aquí una textura de graph, por ejemplo, en mapas de normales no vamos a poner, le vamos a dar añadir y automáticamente nos ha puesto la textura que le hemos puesto aquí, que tiene súper baja, o sea, que está súper tileada, súper repetida, pero bueno, al final no da igual para este ejemplo. Luego después hay un montón de métodos de aplicar texturas, un montón de plugin dentro de Unity para texturar, lo normal es que si un artista 3D os hace todo el environment de la escena, que ya os dé tanto los modelados 3D como las texturas por fuera y luego nada más que tengáis que importar esos modelos dentro de Unity, es la forma normal de trabajar. Ya te digo, es una cosa que se puede hacer, se puede trastear, pero al final yo creo que utilidad tiene más bien poca. Vale, hemos puesto el verde, vale, árboles, fijaros, es tan fácil Unity como irte al mismo terreno y tiene un control de árboles. Si le damos a editar árboles nos sale un botón que es añadir árbol y directamente clicando en el botoncito de seleccionar podemos añadir palmeras o árboles, que son los que vienen por defecto, vamos a poner palmeras, vale, le damos a añadir y automáticamente aquí tenemos, para añadir palmeras, veis, y me sale una zona del pincel donde yo ya puedo directamente dibujar, veis, estoy dibujando ahí de 100 en 100, voy a irme a una zona que sea más o menos donde luego podamos andar, que será por aquí más o menos, vale, y en vez de hacerme tanto le voy a decir que la densidad me haga menos, y veis, y me planta según la altura y tengo aquí árboles hasta que me aburra, vale, luego después además, todo esto claro podéis ir aquí adelante y ahora luego con las oculus veremos cómo te mueves por ahí. Ya veis que los predefinidos que vienen aquí vienen texturados, en el asset store tenéis un montón más de tipos de árboles, etcétera, etcétera. Vamos a poner aquí un laguito para que parezca más una playa que otra cosa. Vamos a ver, agua. Vamos al proyecto, lo que os he dicho, aquí están los assets, vale, si tú te vas al proyecto normal, standard assets, tendrás aquí water, tal, vale, delay water, que es agua de día, yo simplemente paso de la zona de assets al visor y automáticamente me ha creado ahí un pequeño charquito que si yo lo selecciono, directamente aquí a la derecha en el inspector me aparece la posición rotación escala, le podría escalar con la estate, de todas maneras aquí como es algo que vamos a trabajar solamente para la demo, lo voy a hacer aquí, voy a subir el nivel del agua un poco más alto, aunque se coma algunos árboles, vale, y llega la parte chachi guachi. Cuando vais a la página de Oculus y os bajéis todo el kit de desarrollo, etcétera, etcétera, hay una cosa que yo la tengo guardada aquí que se llama Oculus Unity Integration, que no es más que un package de Unity donde tú al, se llama Oculus Unity Integration, al arrastrarlo directamente sobre Unity nos va a preguntar que qué es lo que queremos importar y hay un montón de utilidades, vale, vamos a importarlas todas porque luego hay cosas más avanzadas que sirven para el tema de los menús. Tú cuando estás haciendo un menú con las Oculus, no es lo mismo que un menú en la pantalla del ordenador, cuando tú estás viendo un entorno tridimensional con dos pantallas que tu cerebro está mezclando las imágenes y tú sacas un menú, el típico menú de empezar a jugar, opciones, etcétera, etcétera, no es lo mismo ese menú en un sistema de realidad virtual como Oculus que en 2D, simplemente, porque ya tienes que tener un, ¿sabes lo que es el paralaje del 3D de las cámaras? El paralaje es la distancia que hay desde el sensor que recoge la imagen hasta la parte más delantera de la cámara, a ver cómo lo explico fácil. ¿Habéis visto alguna peli en 3D en el cine, verdad? Como avatar, etcétera. El paralaje es eso que permite que tu cerebro interprete la profundidad, y se configura en las cámaras dependiendo de la distancia que hay del sensor de la cámara al centro de pivotaje hasta la imagen. Es una cosa matemática, luego después, si os interesa, lo podéis encontrar en internet un montón de información, pero básicamente lo que hace es que esa imagen tenga una profundidad X, no sea infinita la profundidad y delimite, dependiendo de dónde estén los centros de los sensores, da más sensación de profundidad o menos. Eso es lo que este kit de desarrollo nos está ayudando, a definir en qué parte de nuestra visión va a estar el menú y todo esto, que por defecto en Unity no hay ninguna herramienta para hacerlo, por eso viene en el kit de desarrollo. Ok, vamos a importar todo de todas maneras y vamos a ver dónde está nuestro PJ para montar una visión de realidad virtual. Dentro de la parte de assets se nos ha creado una carpeta nueva que se llama OVR, que es Oculus Virtual Reality. Si entramos dentro, tenemos unos prefabricados que se llaman, y uno de ellos se llama Oculus Virtual Reality Player Controller, que su propio nombre indica es el controlador de vista. Nos vamos a la zona de arbolitos, por ejemplo aquí, y vamos a arrastrar el controlador a esta parte. Ok, nos vamos a ir a una vista lateral, pero el controlador habrá quedado seguramente por debajo del nivel de la tierra. Mira, ha quedado entremedia. Normalmente esto siempre suele ser así, cuando tú lanzas algo al visor, te lo deja en un punto intermedio, de donde tú lo estás arrastrando. Lo vamos a levantar un poco, porque si no, cuando iniciáramos la simulación, ese objeto no iba a colisionar con el terreno, porque ya estaba en medio, entonces iba a caer para abajo hasta el infinito, que es alguno de los bugs que habéis visto en algún juego alguna vez. Esto que os caéis y no funciona. Simplemente con lo que acabo de hacer, voy a darle a Play, para ver qué hemos conseguido. Lo primero que me voy a decir, seguramente, es que no encuentro unas Oculus. Hay un mensaje ahí en negro que no aparece mucho, pero yo ya puedo moverme, no sé si veis ahí las sombras. Vamos a hacer que haya luz, para que podáis verlo bien, que es importante, y vamos a poner algún detallito más, y luego vamos a conectar las Oculus y vamos a ver el resultado. Vamos a crear otro objeto, vamos a crear una luz direccional. Las cosas aquí son muy fáciles crearlas, tienes luces, tienes todo por defecto, y luego después, obviamente, tienen un montón de opciones, pero por defecto, todo es bastante sencillo. Luego la luz la podemos rotar para un lado, para otro, decirle que tenga sombras en el menú del inspector, decirle que las sombras sean duras, que sean suaves, para dar más sensación de realismo. Solamente con la luz, si le diéramos ahora, cambia totalmente el mundo. Veis que ya tengo, con los típicos controles de videojuego, ya me puedo ir moviendo, con el shift ya puedo correr. Luego todos estos parámetros, obviamente, son modificables, puedes hacer que corra más, que salte más, que sea más guapo, todo. Incluso, si veis, el agua que hay aquí es bastante, bueno, es que se ve una mierda en el este, pero hasta el reflejo del agua y todo es bastante decente, para lo que hemos hecho, que es nada, solamente hemos arrastrado cosas a un visor, ¿no? Entonces está bastante guay. Luego después, las posibilidades de esto son infinitas. Os voy a explicar dónde está la parte del environment, para que sepáis dónde poner un cielo, y ya poder un poco dar por cerrada la escena, que es la parte de render settings, en el menú edit. ¿Vale? Podemos ponerle niebla, podemos ponerle luz de ambiente, y podemos ponerle un material skybox, que es lo que va a ser el cielo. El skybox que voy a poner, por ejemplo, mira, es el iris este, que es muy bonito. Le damos doble clic, y automáticamente, tengo un cielo con nubes de puta madre. ¿Vale? Tengo árboles, tengo cielo, tengo una montañita, tengo hasta agua, ¿vale? O sea, tengo prácticamente una escena. Ahora me faltaría poner los malos una metralleta y cargármelo. Ya tendríamos un shooter. Vale, solamente voy a volver a poner otra vez aquí, para que veáis que hay cielo. No puedo levantar y bajar la vista, porque como es vista de Oculus, y no está detectando ahora mismo que hay unas Oculus, o si las está... No, porque aquí he quitado el USB, vamos a ponerlo, y me lo debería pillar automáticamente. A ver dónde he dejado el cable. Aquí. Este es. Ahora. ¿Veis? Y ya tengo automáticamente las Oculus funcionando, que responden maravillosamente a todo lo que les digo. Y es así de sencillo, crear una escena de realidad virtual en Unity. No tiene ningún misterio. O sea, no he tocado nada de código, no he tocado nada, he abierto el programa por defecto, lo único que he instalado aparte es el kit de desarrollo de Unity, no tiene ninguna otra cosa más de complicación. Es simplemente esto. Obviamente esto se puede llevar hasta el infinito, podemos hacer mil millones de cosas, ¿vale? Y podemos complicarlo todo lo que queramos complicarlo. Podemos meter aquí cualquier tipo de cacharro, cualquier tipo de controlador, de Steam, un joystick, lo que sea, y controlarlo. Solamente hace falta tiempo, ganas de aprender a programar un poquito, y poco más. Y la parte larga de esto, bueno, aparte de las preguntas, que ahora os dejo que me preguntéis todo lo que queráis, es que podéis probar todos ahora las Oculus, y tengo varias demos, así que ahora estaremos aquí todo el rato que sea preciso para que todos las probéis, ¿vale? Preguntas. ¿La precisión que has hablado antes, de la mejorando, también se puede conseguir actuar, por ejemplo, el cálculo de medicina, un médico tiene que tener suficiente precisión en las manos, como para el estudi, ¿qué se puede llevar? Sí, a ver, estamos hablando, os voy a poner una demo de Lean Motion, y además, ven si quieres, y así pones tú las manos. A ver si podemos... ¿Vale? Sí, espera un momentito que cargue. A ver si nos quita esto, vamos a continuar. Como no veo la barra, no puedo poner el visualizador. ¿Vale? Un momentito a ver si me deja aquí. Visualizador. Este es el que mora. Eso. ¿Vale? Entonces, cuando, por ejemplo, pues, con este tipo de cacharros como Lean Motion, la precisión, ahora nos lo dirá él de la experiencia, es bastante preciso. A ver, obviamente, esto no vale para... Estamos hablando de que vale para entrenar, para entrenar cirujanos, o para entrenar lo que sea, ¿no? Pero yo creo que la precisión todavía no ha llegado al punto de que es tan, tan preciso como para, con un nivel de coste tan bajo como un cachorro de estos, que creo que está en 150 dólares, llegar a provocar una herramienta que sea útil, ¿no? Para un cirujano. Pero lo que sí que es verdad, que, por ejemplo, esta herramienta ya se está vendiendo a través de unos amigos, que tiene una compañía que se llama Tezcas, que lo que hacen son productos para health, ¿no? Para sanidad y tal, que lo que hacen es que pueden manejar todos los instrumentales de la habitación sin tocar ninguna pantalla, sin tocar ninguna cosa, solamente con Lean Motion, ¿no? Entonces, pues es un avance, y además es súper preciso. ¿Qué te parece? Es bastante, casi no tiene lag apenas, se nota si hace movimientos muy bruscos, pero... Pero vamos. Es que te detecta hasta las falanges. Todas las falanges, exactamente. Entonces el... ¿Cómo detectan? Claro, o sea, la tecnología avanza que te cagas. Seguro que de aquí a... Es que no... ¿Qué voy a decir yo? Si es que ya lo estáis viendo todos los días. ¿Qué os digo? De aquí a cinco años y en tres ya está lo que voy a decir. Entonces, o sea, la tecnología avanza de la leche. Lo que hay que pensar son cómo podemos hacer cosas que mejoren las cosas que ya existen. Sí, hay un segundo más. Aparte del 1080, que ya salió en agosto, hay un modelo que se llama Crystal Cup, que lo que tienen son unos puntitos delante de las gafas y una cámara externa que te detectan la posición. ¿Por qué? Porque con este modelo podemos rotar en todas las direcciones, pero lo que no podemos hacer es pivotar sobre nosotros mismos. Eso no lo detecta. Para eso hay unas otras opciones como IR Tracker, por ejemplo, que es un dispositivo que tú le pones a eso una pegatina blanca en el centro, te traquea ese puntito y si tú te vas moviendo te va siguiendo la cabeza. ¿Vale? Eso sirve mucho para temas de simulación de vuelos y todo eso. Sí, con otros giroscopios más también. Hay otra cosa que es el hermano menor del STEM que os enseñaba antes, el del cacharro este de los giroscopios. Había otro que era el Raiz Aridra que yo he visto a una persona engancharse uno de esos al cuello y simplemente con eso ya le estaba cogiendo el pivotaje. Entonces, bueno, lo resolverán. Esto es una versión de desarrollo, como he dicho antes, no tiene resolución, no tiene todas las características, sirve para empezar a descubrir qué podemos hacer y qué aplicaciones vamos a desarrollar de cara a principios del año que viene que es cuando saldrá la versión comercial. ¿Se puede meter al mismo tiempo en un juego de Unity el Oculus y el Deep Emotion sin que se vuelve? Sí. Sí, sí, se puede y sin problema ninguno. ¿Si éramos diseñar un escenario de tres dimensiones ¿lo haríamos directamente desde Unity o lo importaríamos desde otro...? No, normalmente lo harías en un 3D Studio, en un Maya o en otro programa que sea específico para diseñar cosas en 3D y luego eso lo exportarías y lo importarías dentro de Unity. Sería lo suyo. ¿Unity la capacidad que tiene es que significa todo... Exactamente, Unity es lo que es el framework es donde tú mezclas todas las piezas que te van dando los grafismos, la música de la música han hablado ahora voy a hablar un poquito también porque es muy importante la música y todo lo que compone un juego en realidad crea las rutinas programando etcétera, etcétera y luego ya puedes crear tu producto pero cada cosa viene de un sitio o sea, con Unity no grabas el sonido con Unity no creas los gráficos 3D solamente juntas todo y creas rutinas programas Dime ¿Para cuánto es compatibilidad de los dispositivos Android? Con dispositivos Android es compatible creo que ya creo haber leído algún artículo de los foros que ya lo habían hecho lo que sí que es compatible son con tablets con algunas ¿vale? que además está muy guay porque te permite llevarte la tablet en la mochila y aunque tenga cables y tal pues te pones una pila grande y eres más autónomo un poco lo que veíamos antes con lo de los zombies era un portátil portátil pero que lo tenían con un side en una mochila ¿vale? un poco más heavy pero bueno dentro de poco yo lo que creo es que teniendo esto tan grande que no hay necesidad a día de hoy de hacer cosas así de grandes podrán integrar incluso un sistema operativo Android aquí dentro y aplicaciones nativas imaginaros el casco sin cable solamente el casco con todo con la batería con el Android con todo directamente conocéis la Raspberry Pi que es súper pequeño se alimenta con 0,45 amperios creo que es ¿eh? cualquiera cualquiera sí por eso yo soy fan de las Raspberry y tengo unas cuantas para emulación y cosas de esas porque son súper potentes es guay así que que sí dentro de poco saldrá seguramente con Android o depende ojo o sea sí pero cada vez están saliendo cada vez están saliendo cosas más potentes también en mobile sobre todo eso es muy guay ahora con lo de lo de Steam en streaming exactamente lo de los juegos que te lo puedas imagínate que te pueden mandar directamente sin ningún cable por eso te digo ahora mismo esto viene con muchos cables pero también es eso es una versión de desarrollo barata de producir para la empresa de todas maneras yo he hablado con gente que trabaja en Oculus y tienen idea de sacar esto por 100 dólares o menos incluso tenían una idea muy loca que era regalarlo con algunos juegos se anunció esta semana que no es tan loca porque al final lo que estás creando es una industria paralela que está generando cientos de millones de euros hay un juego que ya se ha confirmado como que va a ser exclusivo para Oculus que es sobre EVE ¿alguien juega a EVE? ¿no? EVE EVE Online es un juego de naves bueno pues hay un mod que han desarrollado que se llama Valkyrie ¿vale? y es compatible con Oculus solamente se puede jugar con Oculus o sea si no tienes Oculus no se podrá jugar o eso es lo que han anunciado esta semana que va a ser exclusivo para Oculus y se va a vender solo con Oculus así que ya empieza a haber una industria que es exclusiva para este cachar lo que genera un mercado lo que está generando pues eso mucho dinero que... en los foros de Unity sé que hay pero no te sé decidir ahora mismo ninguno pero con un poco que busques los foros son abiertos puedes encontrar ahí también hay una comunidad de un amigo de Murcia de gente de España que se dedica a temas de realidad virtual o que son entusiastas o lo que sea que se llama Real o Virtual que es bastante conocido y eso es... ahí tienes un montón de información en castellano y además el tío actualiza todos los días tiene un canal de YouTube donde hace reviews de todo lo último que sale y es un crack ¿Real o Virtual? Real o Virtual creo que es .com no me ha dado mucho caso pero bueno pon Real o Virtual en Google y te saldrá dime ¿A qué distancia se coloca el menú para que tú lo veas bien a la vez del fondo o algo así? depende de... es un preset que ya viene definido tú a partir tienes unas distancias que no puede ser ni muy cerca porque se te cortaría ni muy lejos porque no lo verías hay unas distancias que depende del tamaño de la fuente pues será más cerca o más lejos pero vamos también lo que he visto en muchos juegos y ahora pondré alguna demo de alguno son menús en los muros quiere decir yo me tengo que acercar a un muro y veo el menú selecciono las opciones y me vuelvo eso funciona muy guay porque además es divertido te vas al muro para el menú es un concepto pero vamos de ahí tú puedes inventar lo que quieras ¿cómo se relacionan las óculos con gente con algún tipo de problema visual? ¿tienes gafas? vale las óculos vienen con tres lentes y se supone que cubren la mayoría de las limitaciones de gente que tiene problemas de vista vale la verdad es que se pueden utilizar gafas o sea porque tiene un recorrido aquí que se abre más o menos y caben una gafa dentro la mayoría de la gente que la ha probado con gafas nadie ha tenido problema o sea que llevan tus gafas y por encima las otras gafas y vamos no será lo más cómodo del mundo pero bueno después cada uno cuando se las compre pues si vienen en el kit vienen en este de desarrollador tres kits de lentes con distinta graduación y luego después con la distancia pues ya terminan de enfocar dime si, si, si dan mareos además eso lo he dicho al principio se ven los píxeles o sea la resolución es muy baja y los problemas ¿eh? no, te mareas porque entre que ves los píxeles hay un problema de ghosting también que se ve un poco desenfocado cuando llevas un rato al principio si no estás acostumbrado también te digo una cosa la gente que se marea es porque la primera vez que lo pruebe y la primera vez es normal que te mareas sobre todo si estás en un juego que te mueve mucho no sé qué la segunda vez aguantas más la tercera más y luego ya cuando te acostumbras ya un periodo de aprendizaje no es igual que las pelis en 3D que hay algunas que marean y marean pero eso es porque si leéis acerca del paralaje que os hablaba antes en internet es algo que la mayoría de los directores de cine no tienen todavía muy claro ¿vale? porque las películas marean básicamente o sea si no nos marearan es que lo tendrían claro hay una forma en la que el cerebro sufre más porque tiene que juntar esas imágenes y sufre más para conocer la profundidad ¿vale? y eso está estudiado está estudiado por ópticos y por gente que sabe de ese tema o sea si hay unos parámetros de donde no te puedes exceder en algunas pelis para hacerte el efecto este de que las cosas salgan demasiado por la tele incluso en esto si te pasas puede dar dolores de cabeza solamente eso el exagera el efecto en 3D luego después pues esto tiene otros problemas por el hardware como te digo como eso la baja resolución los problemas de ghosting y tal que acrecentan esos problemas de mareos pero bueno en la versión final yo todo lo que he leído de la gente que ha probado las HD y las otras nuevas no hay ningún problema ¿la de Steam la está fabricando junto a Oculus? no Steam ha fabricado un prototipo que por lo visto es súper caro de fabricar pero es como el tope como a donde quieren que esto acabe ¿vale? y lo que han hecho realmente es ayudar o sea porque Steam no va a además lo han confirmado no van a vender unas gafas ¿sabes? las gafas van a ser de Oculus o de los convertidores de Oculus o lo que sea pero Steam ahora mismo con Oculus tiene una relación como de amor ¿vale? en el que le están dando le están dando ayuda les están dando soporte y les están diciendo mira esto es a donde tienes que llegar ¿sabes? estate al loro que yo te voy a echar un cable pero y eso es lo que está produciendo además que todo esto se acelere y que de aquí a unos meses vamos a tener un catálogo en Steam de la leche en juegos con soporte a realidad virtual dime ¿os has dicho que tienen bajas su flora a CD? vale estas son 1280x800 y las HD son Full HD ¿de cuál? ¿de estas? no, las HD no se venden todavía son solamente prototipos en HD ¿no? es lo que te digo o sea cuando he tenido la oportunidad de hablar con ellos ellos quieren ponerlas lo más barato posible incluso si pueden regalarlas con algún juego pero lo más a seguirle posible para que esto tenga una penetración en el mercado importante dijeron que era para este año ahora dicen que es para primero del que viene yo lo que yo creo es que saldrán para abril-mayo del año que viene lo que yo creo porque todavía lo del Crystal Cup esto que acaba de salir ahora en el último CES lo de la cámara y tal a mí no me convence que tengas que tener una cámara externa creo que se puede hacer como no sé quién me decía con un acelerómetro dentro con un giroscopio lo que sea pero no hace falta otro hardware más externo otra cámara lo veo innecesario ¿sabes? además que está que la cámara tiene un ángulo y cuando te giras deja de funcionar que tienes que tener dos cámaras para que te cubra no, yo no lo veo pero bueno a ver por dónde salen ¿cómo? no, no, cuando salgan no, está solo es el kit de desarrollo además este se llama DK1 porque es el primero el siguiente que va a salir que ya está confirmado que saldrá en algún momento a lo largo del año es el DK2 que serán probablemente las Crystal Cup que cabe que os estaba diciendo que son las de la cámara y cuando salga el modelo final no tendrá nada que ver con esto seguro absolutamente nada ni en resolución ni en aspecto ni nada espero que las hagan más bonitas porque si no es un poco dime si, no te detectan ese movimiento si, se podría usar si hay una página que venden muchos sensores ya con el chip integrado que utilizan no sé si era yo te si no era uno de estos y venden sensores que son sensores de Benny entonces si tú te colabas a lo mejor dos sensores de estos para que quieras final digitar mira, es más sencillo hay un proyecto que es Open Source que es Open Track creo que se llama pero luego te lo confirmo si quieres lo miro no me acuerdo yo es que para los nombres malísimo, malísimo pero lo que hace es lo que os decía antes que es como el tracking pero le pones aquí una pegatina en blanco y además esto es Open Source y con la propia webcam de tu ordenador directamente te traquea el movimiento entonces con eso ya lo tienes si lo tienes en físico cualquier acelerómetro que le puedas meter al juego que estés programando te va a valer o sea, si dices eso porque tienes eso pues quizás el input o sea, el output que te dé esos sensores se lo pueda meter a Unity a través de un script Unity funciona con Javascript con C Sharp y con... ¿qué más? y con otro ¿eh? sí puede ser sí, pero vamos yo utilizo solamente Javascript y C Sharp y es bastante fácil de integrar cosas porque son de un juego de alto nivel o sea no, eso lo programarías aparte harías como un script como un script directamente además dentro del controlador dentro de lo que sería la cámara, el PJ le definirías una variable que sería la del movimiento así que se la asignarías al output del cacharro que te esté dando esa información o sea, no tendría más el 3000 que has enseñado antes ¿él? el 3000 que has enseñado al principio el OVNI se conecta detecta la posición de tu cuerpo por la Kine dicen que lo van a hacer con una tecnología y así tiene tu posición de todo tu cuerpo y de aparato exactamente luego es lo que dice él sin sensores ni nada tú tienes un Kine que ya te está detectando todo el cuerpo ¿sabes? pues solamente te tienes que mover delante del Kine y esa es la verdadera revolución un poco de las nuevas interfaces y de lo que está por venir seguro ¿Empezamos con la demo? ah, pregunta ¿y opinas de la tendencia de que el desarrollo y la evolución de la realidad virtual puede llegar a tu transformación de la realidad? creo que sí creo que hay gente que está muy loca y si lees los periódicos lo pone ¿sabes? o sea, y sí o sea yo cuando he estado más tiempo del que tenía que haber estado con las gafas al final se te olvida un poco lo de fuera y estás dentro estás en otro sitio y esto es una mierda no tiene resolución la calidad es una mierda pero te olvidas o sea, si tú una persona que esté además a ver personas normales obviamente no van a tener ningún problema de trastorno mental ni psíquico con esto pero una persona que ya esté tocada si tú la pones en un mundo que además le llame la atención que sea ¿sabes? lo que él quiere o que él pueda manipular la realidad de ese mundo ¿sabes? si se crea Dios ¿sabes? imagínatela con la cantidad de gente que hay también te digo una cosa mejor que estén ahí dentro que estén aquí fuera ¿no? pero bueno, sí yo creo que sí o sea, totalmente y habrá que evaluar y ver los problemas potenciales que puede tener con respecto qué tipo de gente y limitar quizás el uso ¿sabes? porque bueno, hay un montón de pelis no sé si os gusta el cine de ciencia ficción hay alguna de estas de personas que controlan otras personas ¿no? con interfaces de realidad virtual de realidad virtual vale los japoneses ¿eh? sí, no no es que den miedo es que no tienen relaciones personales entonces un poco como que creo que no es la especie a seguir ahora mismo ¿sabes? porque es un poco se van a cafés con gatos o sea, mola un montón en Japón en la leche pero es como que están algunos un poco grillados algunos bastantes ¿eh? tienen cosas muy raras tienen cosas muy raras o sea, si encima sales por la noche por alguna ciudad es muy raro pero bueno son distintos y se supone que van evolucionados varios años por delante nuestra en algunas cosas en otras espero que no porque realmente da miedo pero vamos sí, es que no me extraña nada lo que me dices que haya gente que haga eso pero seguro que no sé será una moda o algo qué horror bueno, ¿alguna cosa más? nos ponemos con con las Oculus a ver qué qué os parece si alguno quiere probar el lip antes de que lo desconecte primero podéis pasar por aquí